Y también el cadáver de un supuesto miembro de la pandilla 18 se encontró en el final de la 25 calle Oriente a un costado del Instituto Nacional Francisco Menéndez Inframen. La víctima se fue dejada en la calle en horas de la madrugada, envuelta en sábanas, aparentemente recibió varias puñaladas. Encuentra a una persona fallecida, envuelta en tres sábanas estampadas. Aparentemente todas son de arma blanca, hay una exhibición masiva de tortura evidenciada en la humanidad de la víctima. El fallecido de aproximadamente unos 25 años no pudo ser identificado.